Hola viajeros, en esta ocasión te presentamos una guía breve, recomendaciones y curiosidades del hotel Riu Tequila. Comencemos. Nosotros viajamos desde la Ciudad de México con llegada al Aeropuerto Internacional de Cancún. La duración del vuelo fue de dos horas aproximadamente, posteriormente nos trasladamos al hotel y en el transcurso fueron 57 minutos. El hotel Riu Tequila en Playa del Carmen se encuentra ubicado a 800 metros de la playa y te ofrece un servicio todo incluido 24 horas para que disfrutes de unas inolvidables vacaciones en este lugar paradisíaco. Este hotel cuenta con un check-in a partir de las 3 pm y un check-out de las 12 pm, pero si llegas al hotel antes de las 3 pm, sin problemas puedes obtener un brazalete en recepción y empezar a disfrutar de las instalaciones y servicios, quedando pendiente únicamente la entrega de tu habitación, la cual se te notificará por correo electrónico a la hora indicada o antes según la disponibilidad. Uno de los grandes beneficios con los que cuenta este hotel de 5 estrellas es que al realizar tu reservación automáticamente adquieres un 3x1, esto quiere decir que puedes acceder a las instalaciones de los hoteles hermanos de la cadena que se encuentran a pie de playa, los cuales son Riu Yucatán y Riu Playa Car, lo anterior sin ningún cargo extra, lo que lo vuelve una opción muy tentadora, pues puedes disfrutar de sus snacks, bares y comidas. Nota muy importante, este hotel no cuenta con elevadores, por lo que en caso de que el huésped sea una persona con incapacidad o de la tercera edad, debemos notificarlo en nuestra reservación para adquirir una habitación en planta baja. Este hotel cuenta con más de 600 habitaciones, en las cuales se presentan amenidades consistentes en minibar, que se resurte cada dos días con agua, refresco y cerveza, así como dispensadores de bebidas alcohólicas, TV satélite, aire acondicionado, caja fuerte y balcón o terraza. ¡Suscríbete al canal! Riu Tequila cuenta con 4 restaurantes en total, el primero a mencionar es el buffet llamado Rosa Roja para desayuno, comida y cena, así como 3 restaurantes de especialidad para cenar sin previa reservación, los cuales consisten en el restaurante Rinacita de la comida italiana, restaurante Bambú que se especializa en comida asiática, y finalmente el restaurante de carnes de nombre Black Cow. Te compartiré un tip, pues además de los restaurantes del hotel Riu Tequila, también tienes acceso para cenar en el restaurante de comida mexicana La Carta, que se encuentra ubicado en el hotel Riu Yucatán, que está a pie de playa. Este hotel no cuenta con el servicio de room service, sin embargo cuenta con el sport bar, donde podemos consumir alimentos y bebidas las 24 horas, esto es muy agradable para los huéspedes como nosotros que salimos de fiesta y regresamos muy tarde, o que salen a realizar algún tour y necesitan alimentos fuera del horario de los restaurantes. ¡Gracias! Como comentamos anteriormente, en el hotel que estamos hospedados no se encuentra a pie de playa, pero podemos acceder fácilmente a ella, pues cuenta con un club de playa en el hotel Riu Yucatán. Dicho traslado a ese lugar lo podemos realizar en un carrito que tiene un horario de servicio de 6 am a 6 y media pm, y es gratuito al tratarse de un servicio del mismo hotel, este es a borda en el lobby, también está la otra opción de llegar caminando si lo deseas y tardarás 5 minutos aproximadamente. El ambiente nocturno dentro del hotel es muy divertido, ya que cuenta con una disco llamada Pacha, que abre sus puertas diariamente a partir de las 11 pm y cierra a las 2 am. También cuenta con un escenario en el cual tenemos host diarios y variados a partir de las 8 pm. Nuestra llegada al hotel fue el día viernes y nos encontramos con el evento de la fiesta Neon, la cual tuvo una duración de 4 horas, date inicio a las 8 pm, les recomendamos asistir ya que fue una fiesta muy divertida y llena de color. Asimismo te recomendamos descargar la aplicación de los hoteles Riu, en la cual les encontrarás los itinerarios de cada fiesta y actividades organizadas por Riu Party. Dentro de Riu Tequila hay 3 albercas familiares, ¡Gracias! 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 Y una alberca con bar que solo es para adultos. ¡Gracias! 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 En conclusión, con nuestra experiencia durante 6 días de estancia podemos indicarles que es ampliamente recomendable en general para vacacionar, ya que tiene un ambiente familiar pero también cuenta con muchas opciones de entretenimiento para adultos y con respecto a la calidad de sus servicios nosotros otorgamos las siguientes calificaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!